¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez se han revelado nuevas cosas para la temporada de Fortnite, que en sí volvemos al antiguo mapa, pero con los gráficos nuevos y con las texturas antiguas del capítulo 1. El nombre de la temporada se llama Pase OG. Las novedades que les diré el día de hoy son que tenemos spoilers de las nuevas skins que vendrán en la próxima temporada, que verán en pantalla. Bueno, si eres nuevo en el canal, me apoyarías muchísimo si te suscribes, sería de gran ayuda. La primera skin sería Omega Rock, una combinación de Omega y Ranarok. De ahí está Caballero Negro con Rey Helado, tal vez, pero en esta skin tendremos una opción de personalizarlo por completo, ya sea a tu gusto, como pasó en la temporada, como podríamos personalizar a Maya. También tenemos a Bananín con Cremoso, y el último sería el líder de equipos cariñosos con Cuervo. Y también tendremos una nueva skin de Regenegada con Lynx. Si tenemos suerte, tendremos algunas skins ocultas en la temporada, como aparece en pantalla. Por lo que se sabe, la nueva temporada solo tendrá 50 niveles. También se ha revelado el nuevo mapa de Fortnite, que tendríamos lugares antiguos combinados con las antiguas temporadas del capítulo 1. Y también, por lo que se sabe, no regresará el antiguo UD, que tendríamos. Seguirá el UD actual. Y bueno, por el momento solo esto se ha filtrado, cuando tenga más detalles lo traeré al canal. Así que me despido, adiós.